La capacitación de hoy es en perspectiva de género, bajo la ley Micaela, que nuestra universidad ya hirió en el 2019. En su momento se dictó una primera capacitación, fue particularmente para los consejos superiores, consejos directivos. Y en esta instancia, bueno, retomamos ya con la capacitación y en esta jornada vamos a hacerlas con modalidad ayer. Este jueves es la primera jornada y el jueves de la siguiente es la segunda. Arrancamos por las autoridades del área central de la universidad y luego vamos a dividirnos ya en consejo directivo y consejo superior y bueno, planificar el año que viene ya las demás capacitaciones. ¿Cuál es el objetivo que persiguen? Bueno, el objetivo en realidad es capacitar en perspectiva de género principalmente a las autoridades de la universidad hoy, pero es que piensen como personas que están hoy tomando decisiones en la universidad y bueno, cómo planifican las políticas públicas desde su área con perspectiva de género. Para empezar a practicar un poco ese ejercicio de mirar lo que decimos nosotros con otros ojos, con las gafas violetas de la perspectiva de género. En general, eso. Luego, pensamos el año que viene ya ir profundizando un poco más de los contenidos, bueno, a jornada que hoy es una primera etapa que es inicial. Luego ya vamos a ir profundizando sobre algunas otras temáticas a medida que, bueno, va pasando el tiempo, los funcionarios también como que van ejerciendo su trabajo en la universidad. Bueno, esto es una etapa inicial para una gestión que recién empieza, que hace aproximadamente seis meses que está iniciando, bueno, queda como un largo camino en adelante. Recordemos también que esta actividad relacionada a violencia de género está sustentada desde el Consejo Superior. Sí, sí. En su momento, el Consejo Superior adhirió de manera unánime en el 2019 a la capacitación de Ley Micaela. Y bueno, ahí en realidad no hay como mucha reglamentación sobre cómo se tiene que dictar, qué contenido se debe dictar. De hecho, lo que es Ley Micaela está como en discusión en todas las universidades. Hay algunas que han avanzado mucho más, otras que han avanzado menos, pero bueno, siempre con la intención de que se capacite de todas maneras, pese a lo que sea una etapa inicial o una etapa posterior. ¿Sus desafíos desde el área que usted representa para la actualidad? Bueno, en realidad ahora iniciamos con estas capacitaciones, pero es poder capacitar al mayor número que se puede en la universidad. A ver, esta universidad contiene gran cantidad de personas que la transitan, docentes, estudiantes, bueno, graduados también, no docentes, y estamos tratando de organizarnos de la manera en que podamos capacitar a todos los claustros. Creo que ese va a ser un gran desafío, ver qué estrategia nos damos con estudiantes, específicamente, con la educación sexual integral, que es una gran demanda, que surge específicamente de los estudiantes, y mayoritariamente los ingresos, todos los años como que se hace discusión de que quizás en los colegios secundarios no vienen con la capacitación en educación sexual integral, bueno, en la universidad viene como con una demanda. Así que bueno, estamos ahí enfocadas en ver cómo generamos estos espacios de discusión, de reflexión, de debate. Gracias.